Bank of America indicó que en una encuesta realizada a administradores de fondos, el 77% anticipa que nuestro país pierda su grado de inversión. Este porcentaje representa una gran alza frente al 40%. Hay que decir que, pues es, digamos, lo que están viendo observadores profesionales, pero esto no quiere decir que esté garantizado. La mayoría de los participantes indicaron que las decisiones del gobierno son el principal riesgo para que se rebaje la nota soberana. Las compañías Moody's Standard & Poor's Global Ratings han indicado que van a esperar para revisar la nota de nuestro país hasta los primeros meses del 2020. Aquí, por ejemplo, entrevistamos hace unos días a Joydeep Mujerki y nos decía que en marzo es cuando van a tienen que revisar la calificación de México porque en marzo del año pasado, no, en marzo de este año, más bien habían puesto la perspectiva negativa en el triple B+. Sin embargo, a lo largo de este 2019 modificaron la perspectiva de calificación, como le digo. Fit Ratings sí la bajó de triple B+, a triple B, a secas. Solo dos niveles por arriba de perder el grado de inversión. Yo creo que tiene que ver con la ejecución del presupuesto y sobre todo con petróleos mexicanos. No es que yo lo crea, es que es lo que han dicho en múltiples ocasiones estas compañías.